Se viene un programa nuevo por la pantalla de la tele, se llama Agente de Campo, y recibimos a su conductor, Juan Luis de la Piazza. Bienvenidos, un gusto estés aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, se viene, se viene. Ya estamos con todos los aprontes ya en lo último, así que, bueno, en una semanita y media estamos al aire aquí en la tele. Qué bueno. ¿Cómo surge la idea de este programa? Y bueno, Agente de Campo surge entre asados y mates, conversando con la gente de Inversa, que es una productora que tiene mucha relación con el canal, y también con la gente de Álgebra, que es otra productora que está en toda la parte de comunicación y demás del sector agropecuario. Y bueno, surgió la idea de que hace falta un programa del estilo del cual definimos, un programa de debate. Hay muchos programas de agro, por supuesto, en otros canales. Pero lo que entendemos es que no había... Claro, eran más informativos. Claro, más informativos. Entendemos que no había algo como para ir un poco más a fondo sobre determinados temas, por supuesto relacionados al sector agropecuario, ni qué hablar. Y bueno, es que con eso afinamos un poquito la idea y terminamos definiendo de que, bueno, la gente de campo va a ser la mesa de debate de los domingos en la mañana, agropecuario, por supuesto, aquí en la pantalla de la tele, que para nosotros realmente es un logro poder llegar a la pantalla de la tele. Bueno, además hay un montón de temas que están sobre la mesa a nivel noticioso día a día, que tienen que ver con el campo, pero que afecta, de algún modo, o repercute en todos los uruguayos. No, sin duda. ¿Cómo va a ser ese debate, esa discusión? ¿Van a haber invitados, personas especiales? Sí, claro. ¿Va a variar según el programa? Seguro. Bien. Obviamente, acorde a la semana y a los temas que se vayan tocando ahí, es cómo se va a generar esa mesa de debate de ese domingo. La idea es, con cuatro invitados, todos los domingos, un tema central sobre el cual se va a debatir y un informe disparador, digamos, de ese tema con el cual, bueno, después vamos a estar ampliando y yendo más a fondo justamente de la información de lo que allí se requiere para, bueno, para esclarecer un poco ese tema en particular. Y para llegar, obviamente, al sector agropecuario le vamos a llegar porque el programa es de agro, pero también queremos llegar al público en general, ¿no? Tenemos que el público citadino, de Montevideo, de diferentes barrios. Y uno está ajeno al resto. Claro, no está ajeno. Si al campo le va mal, a la ciudad se le complica. Afecta a todos. Afecta a todos. Esto es ida y vuelta. Entonces, queremos ir por ese lado, profundizar un poquito más en eso y no dar todo por sentado, ¿verdad? Porque la gente de agro, que mira un programa de agro, entiende lo que está pasando. Pero bueno, la gente quizás de la ciudad, explicar un poquito más. Y también, de repente, de nutrirse también. ¿Qué pasa con el citadino, como vos decías? Eso, claro. Sí, sí, por supuesto. A ver, ¿qué opinas sobre este tema? Claro, sí, sí, por supuesto. Seguramente van a llegar muchas consultas y conceptos. Ni que hablar que es así. Hay que tener en cuenta todo, por supuesto. Si bien, como decíamos, es un programa que apunta al sector agropecuario y que nos va a ver gente de agro, la pantalla es mucho más amplia que todo eso. No podríamos apostar solamente a eso. Y por eso que te decía la forma de cómo vamos a estar encarando el programa. Juan, ¿sos de Durazno? Viniste en el 2005 aquí. ¿Cómo fueron los comienzos? Sí, yo en realidad soy de afuera a afuera, entre Sarandí Grande y Durazno, de ahí, de campaña mismo. Me mata el afuera a afuera. Claro. Interior profundo. Interior, del interior. Del campo, del campo. Del campo, del campo, exactamente. Sí, soy ahí. Mis primeras armas en radio en realidad fueron en Durazno. Radio G en Durazno. Después en el 2005 llegué acá a Montevideo y bueno, entré en el informativo de Radio Sport que tenía a las 6 de la mañana. Creo que era 6 de la mañana. A conducir el informativo de Radio Sport. Y después ya después fui avanzando en COE. Que ya hace como 8 o 10 años que estoy en Radio Carve con un programa en la tarde que tenemos junto con mi socio. Bueno, ya va a punto de equilibrio y estamos en eso. Televisión, a este nivel, por supuesto, es la primera incursión que tenemos. Bueno, pero ya está. El tema está más empapado. Sí, claro. Igual impresiona un poco. El programa, como vos decías, vas a tener 4 invitados por programa, pero ¿vas a estar solo? ¿Te acompaña algo más? ¿Cómo es el resto del equipo? En la conducción estoy solo. Se hace un informe disparador que lo va a hacer otra persona, digamos, otro periodista. Somos un grupo de periodistas que estamos obviamente relacionados al sector. Quien va a aparecer, digamos, bueno, voy a ser yo, pero hay un grupo de gente atrás que trabaja y que se mueve en todo esto y en el día a día. Por eso que también los temas los tenemos la suerte de manejarlos con bastante facilidad. Juan, más allá de haber nacido, como decías, afuera, afuera, del interior profundo, ¿por qué te apasiona el tema? ¿Por qué el campo tiene eso? Y bueno, creo que es por eso mismo. Porque uno cuando sale del interior, cuando sale del campo, siempre quedás con eso. De hecho, yo voy muy seguido porque mis viejos viven afuera, viven en campaña y yo voy muy seguido. Y era quizás un poco la forma de estar... Conectado. Cercano al campo, conectado. Me gustaba mucho el periodismo. Y bueno, fui avanzando hasta que hemos llegado a esto. ¿Cómo ves el campo hoy en día? El campo, bueno, ese es uno de los temas con los cuales vamos a arrancar el programa. ¿Cuánto está aportando? ¿Cuánto está apoyando? ¿Cuánto está cinchando, podríamos decir, el campo en la salida de toda esta situación que vivimos en la pandemia? Es uno o el tema con el cual vamos a arrancar justamente el primer programa nuestro. Creo que el sector está apoyando, está cinchando mucho del carro. Y bueno, vamos a analizarlo, vamos a ver si efectivamente se lo ve así o no se lo ve así. Claro. Si se sabe del sacrificio también. Si se sabe o no se sabe. Exactamente. Con todo lo que tiene que lidiar. Acá en la tele hay un programa muy bueno que es el de Lopecito, que muestra las vivencias, que es un programa tremendo de Juan Carlos López. Un programa histórico. Claro, y que muestra el día a día del campo. Pero bueno, nosotros vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir, bueno, qué números son los que hoy el campo está dejando, cuánto está derramando, cuánto empuja. ¿Cuánta gente emplea? Claro, exactamente. Todo eso es lo que vamos a estar tratando en el primer programa que ahí, junto con el Prado, vamos a estar arrancando el primer programa. Los domingos. A la mañana. Viene el Prado, claro. Sí, sí, viene el Prado. Los domingos de 8 a 9, ¿no? Los domingos, todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, vamos hasta fin de año y seguramente ya el próximo año también ya... Por supuesto. Buenísimo. Bueno, bienvenido a la pantalla de la tele. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿qué tienen pensado, chicas? Gracias.